Hola Noel, buenos días. Hola, muy buenos días maestro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya estás en la final, Noel. Pues sí, maestro. Se trabajaron con todo esta semana, ¿eh? Sí, 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 a por ir la canción. Pues te hago mi avance, maestro. Mire, tenía la tarea del domingo, pues es una idea preliminar. Y este, no sé, ¿la oyó? Claro que la escuché. Y estoy, a ver, si la cambiaste, espero, a ver, quiero ver algunas cosas y te quería hacer una sugerencia, si es que... Sí, claro, claro que sí. Adelante. Yo sentía que la tarea, la idea, la anterior, era más, o sea, no estaba haciendo ninguna progresión de bolero. Necesitaba hacerlo como más cuadrado al bolero. Pero me gustó la melodía porque la melodía está, está como bolero, pero también tiene onda como de pop, ¿no? O sea, no está tan, o sea, tiene onda moderada. Digamos. A ver. Y la cambié, creo que esta tiene más onda, esa melodía moderna y la, ahora sí, la armonía la estoy haciendo a bolero. Pero todavía no tengo como un... Pero todavía no tengo la letra muy definida, ¿eh? Ah, la verdad, está por eso. Ok. Despierta, que tu amor no se ha enterado de la ausencia, que hace tiempo le codija la paciencia. Donde habita el corazón agradacido por los años, por los besos, compartido. Sí, era un padre, ¿verdad? Sí, era un padre, ¿verdad? Un partido. Ahora sé que el dolor no se equivoca cuando calla. Y que, pero gota a gota se agotan las ganas. Quise hallarme junto a ti y me he podido. En la orilla del cariño he comprendido. Ay, perdón, hasta ya me equivoqué muchas veces. No te apures. Prueba. Mucho mejor, mucho mejor, Noel. ¿Sabes por qué? Sí, sí, mira. Yo había escuchado esto al principio, que empezabas con tu... que empezabas así. Sí. Y de aquí te ibas así. Al fa. Al fa y al do directo. Eso ya la hacía totalmente como... como la cambiaba como de género, ¿no? Entonces, mi sugerencia era que en lugar de ir al fa directo, digo, a donde querías ir, a donde querías ir, era al do de regreso, ¿no? A la tónica. Entonces, te voy a hacer... Estabas así. Se empezaba. Y aquí hacer el do cinco uno. Ok. ¿Y qué es? Es más o menos, ¿no? Lo que estás haciendo ahora. Pero creo que lo que estás haciendo ahora está inclusive mejor de esta sustitución, ¿no? Ah, ok. Me parece... Me parece... O sea, de verdad, me parece que sí, de lo de tu primer tarea a esto, estás en el camino... Ah, ok. Estás... Ahí va a todo dar. Armónicamente está a todo dar, ¿no? Ok. Con tu letra ahorita me costó un poco de trabajo, este... Sí, es que no la tengo definida, ¿eh? Está así como palabrerilla, pero luego se la voy a leer. Despierta que tu amor no se... Dice... Despierta... Despierta... Despierta que tu amor no se ha enterado de la ausencia. Sí. Y luego... Que hace tiempo le cobija la paciencia donde habita el corazón agradecido. Por los años, por los besos compartidos. Hasta ahí es. Pero este... Y luego ya la otra parte. Ahora sé que el dolor no se equivoca cuando caña, pero gota a gota se agotan las ganas. Y luego... Quise guiarme junto a ti y no he podido. A la orilla del cariño he comprendido. Y pues te no tengo coro porque lo va a cambiar, ¿no? Quiero darle un... Algo de fan suave ahí. Porque... Ah, pues qué bueno. Es que sí me gusta el coro. Ajá. Sí. ¿Qué dices? Voy a ponerle otra onda. Estuve oyendo a un compositor que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero se llama Urquiza. Urquiza. Entonces creo... Parece que es cubano y es bolero feeling. Ajá. Y ya es... Me dijo bien padre. Lo que hace está increíble. Se me suena lo respeto. Sí. Ay, qué bueno, Noel. No, 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 no. Me da mucho gusto que hayas agarrado este... Este camino luego, luego. Porque... Porque este... Aquí lo importante es que ya tengas tu música bien definida para que le pongas a darle a las dos letras, ¿no? Y a la melodía, así que creo que va... Entonces va... Creo que va... Creo que va bastante bien. Ya me quedo, este... Quedo bastante contento porque... Ok. Sí, la otra... Tu primer... Tu primer tarea estaba... O sea, eran los lugares a donde ibas a llegar, pero sin las progresiones armónicas que te llevaran a eso, ¿no? Y este tipo de acuerdos está todo dar, está muy bien. Creo que vas muy bien, la verdad. Ok. Ok, maestro. Algo que me quieras preguntar. Este, sí, yo creo que... Bueno, no, igual ya cuando llegue el coro sí le voy a preguntar. Ok. Para ver cómo se escucha. Claro que sí. Sí, ya porque como es muy poquito lo que lleva, pues ni siquiera como para oírla toda, ¿no? O sea, una completa y ya ver qué le podemos cambiar ahí. De melodía a la mejor. Claro que sí. Nos vamos a ver otra vez en estos, este... En estos días. Si es que... Sí. Ahorita lo voy a avanzar. Quiero avanzar así. Ya tengo toda la melodía de perdida y toda la estructura así armónica ya para meterme a la letra porque... Porque necesita mucho trabajo, pues todavía está muy así. Exacto. Pero bueno, pero tú, esa es tu... Una de tus fortalezas es esa, son las letras. Así es que, este... A darle. Ahorita que ya tengas el... La música que... Creo que va por muy buen camino. Creo que te va a facilitar todo lo demás. Ok. Va. Cualquier cosa ahí por el... En el Face me puedes mandar mensaje. Ok. O este... O preguntarme cualquier cosa, ¿ok? Ok, maestro. Sí. Muchas gracias, maestro. Si lo ves, ¿eh? Ok. Que estés muy bien. Hasta luego. Que se te quita el frío, ¿eh? No, es que aquí siempre está bien... Aquí el cuarto nunca le pega el sol, o sea, le pega muy poco el sol y... Está bien frío. Ok. Ya está muy bien, ¿eh? Nos vemos. H tenha... Vamos. ¿A 알as?